Me acuerdo de varias cosas que pasaron en 1995. Shakira sacó el pies descalzos. Y ahora estoy aquí. Estados Unidos abrió internet para uso comercial y salieron algunas buenas películas como Corazón Valiente, Seven, aunque en ese momento uno iba a cine una vez por allá por la cuaresma y ya había pasado el tiempo de ir a ver películas de muñequitos. Uno quería ya ver películas de acción con los amigos. Pero apareció ella, una chica que me gustaba, y aceptó ir conmigo a cine. Y yo, ay, bueno, mi amor, ¿cuál película de bala quieres ver? Y ella, ay, no, yo quiero ver la nueva de muñequitos que está de moda. Y fuimos a ver película de muñequitos. Pero, ¿qué película? Los juguetes cobraban vida. Y yo me acordé de todos los juguetes que les había puesto nombre y los había dejado olvidados en mi pieza. Y me empezó a dar nostalgia y se me encharcaban los ojos. Y ella, pues, ¿qué te pasa? Estás llorando. Y yo, no, no, es que las crispetas están muy saladas, mi amor. Yo nunca había visto algo así. Porque es que la animación no se veía plana como siempre, sino que se veía como con volumen. A ver, les explico. Uno estaba acostumbrado a ver las caricaturas más o menos así. Pero estas se veían como así, con volumen. Aunque bueno, Pantera Rosa, tú no estabas en esta película hasta luego. Mejor volvamos a la película del 95. Me emocionó mucho. A mi chica también y a todos los que la vimos en esa época y a los que la vieron después, porque marcó la historia del cine. Les estoy hablando de Toy Story. La primera película en la historia del cine que se hizo completamente en animación digital. Pero más animado quedé yo ese día porque conseguí novia. Animación es dar vida. Crear vida de algo, de objetos o de personajes inanimados. Animación digital es dar vida basados en tecnología o basados en software o en algún tipo de equipo tecnológico que apoye ese tipo de proyecto. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos sobre animación digital. Los cuadernos del colegio no solo me servían para tomar nota y estudiar. Me servían para otras cosas importantes, como hacer mis primeras animaciones. Y muchos lo hicimos, dibujar hoja por hoja el personaje haciendo diferentes movimientos. Entonces aquí está mi protagonista que va caminando, luego en una bicicleta, luego consigue un carro, luego angló en un avión, se consiguió una chica, lo dejó la chica, y luego se consiguió un perro y se pone feliz. Todos mis cuadernos tenían animaciones. Así fue como empezaron las caricaturas, cuadro a cuadro. Cada dibujo es un cuadro que en el lenguaje digital se llama fotograma. Hagan de cuenta que cada paso que voy a dar es un cuadro, un fotograma que completa la animación. Lo mismo ocurre aquí, pero esto es una técnica de antaño y la animación ya ha dado el salto al terreno digital. La animación cumple una función fundamental y es crear, digamos, crear esa vida o poder presentar algo que sea imposible de grabar o de construir en la vida cotidiana. Hace tiempos, cuando no existía la tecnología, la animación la hacían con dibujos o moviendo objetos y tomando fotografías. Uno ve la historia y se conmueve y listo. Pero es mucho el tiempo que ha pasado y mucho el trabajo que han hecho para una película de dos horas, un cortometraje de 30 minutos o incluso un comercial de 30 segundos. Para mis animaciones solo necesitaba un lápiz, la libreta y una idea. Pero para la animación digital, además de la idea, se requieren otros muchos procesos. ¿De qué se compone la animación digital? La diferencia entre animación tradicional y animación digital tiene que ver básicamente con el uso o el apoyo de la tecnología. Hace años se hacía animación tradicional y era dibujar cada cuadro, cada frame, se tenía que colorear, que pintar, pintar las escenografías, los fondos, las pieles, diferentes tonos de los personajes, diferentes capas y todo esto se fotografiaba. Hoy en día, con el ordenador, la animación digital, digamos que evoluciona, va un poco más rápido. El proceso de la animación digital comienza con trabajos tradicionales o con ilustración tradicional. Hay procesos como escanear las imágenes o fotografiarlas o dibujarlas también desde una interfaz análoga al computador. Es decir, si estás trabajando de una forma digital, puedes usar brochas, pinceles, técnicas de ilustración. Siempre la tecnología está buscando rescatar como todos esos valores tradicionales del arte. Entonces las mejores animaciones que uno ve hoy digitales son las que parecen más tradicionales porque se siente la pincelada, se siente el toque del artista en el producto. El proceso de la animación se divide en tres grandes momentos. El primer momento es la preproducción, el segundo momento es la producción y el tercer momento es la postproducción. La preproducción es cuando estamos inventándonos las cosas, donde se hace el desarrollo de la idea, donde se generan los personajes, se hace la bocetación de los mismos, los diseños, las caras, los fondos, toda la conceptualización de ese mundo en el que se van a mover nuestras historias. Marisol y el sol es una historia que nace por un antojo mío de contemplar el porqué a los niños les da tanta pereza la noche. Yo me acordaba cuando estaba pequeño que mi papá salía y me decía, Daniel, llegó la noche, tienes que entrarte. Y yo le decía, pero papá, ¿por qué me tengo que entrar? Yo no quiero entrarme. Marisol es la historia de una niña que decide ir a hablar con el sol. Ella ve que se esconde detrás de las colinas y dice, pues voy a hablar con él. Y le voy a decir que no se vuelva a esconder para que el día dure todo el día. Digamos que yo fui el responsable de dibujar a esa Marisol. Marisol literalmente tiene la cara del sol. Bueno, lo primero que tenemos cuando se va a ejecutar una animación es revisar los guiones. Cuando tenemos el guión, también se revisa dónde suceden las cosas. Entonces, hicimos un arte conceptual, que es el arte de ese primer escenario donde está sucediendo todo. Entonces, este plano conceptual es súper importante para que los animadores, los artistas de escenarios e incluso los de layout, no se nos vayan a perder al momento de ilustrar los componentes de la historia que queremos hacer. Una vez tenemos claro la idea del guión, que es ese primer paso, los artistas de Storyboard interpretan las secuencias. Este es el animatic. ¿Cuál es la diferencia entre un Storyboard y un animatic? El Storyboard hace referencia a estas imágenes plasmadas de manera estática. En ese caso, yo no vería ningún movimiento, como vemos en este, que miren que ella abre los brazos, se mueve. En un Storyboard solamente veríamos un solo dibujo para explicar toda esta acción. Por eso, generalmente, del Storyboard se hace el animatic, que nos da una noción de tiempo y de espacio sobre lo que vamos a empezar a construir en la producción del proyecto. En la producción, ¿qué es lo que ejecutamos? Una vez se tienen los diseños de los personajes, se prepara la animación y pues empezamos a darles vida a ellos. También en la producción se hace el diseño de los escenarios y cada uno de los encuadres ya específicos según lo que se necesita en cada historia. La animación digital, digamos que se divide básicamente en dos grandes grupos. Sería animación 2D y animación 3D. Un objeto o personaje en 2D es plano. Un cuadro o una fotografía se ve en 2D. En la animación 3D, los objetos parecen esculturas, las sensaciones que se pueden ver desde cualquier ángulo con volumen y profundidad. La animación 2D es con todo lo que crecimos de Walt Disney, de Hanna Barbera y de la Warner Brothers. Animaciones 3D serían las que trabaja ahorita Pixar, Sony Animation, Dreamworks, cuando vemos Toy Story, cuando vemos Monster Inc. 3D es todo este volumen que se le logra como crear a los personajes y a las escenografías. La animación 3D empieza a incursionar también en algunas áreas como la realidad virtual, en la medicina, en la arquitectura, en los videojuegos, en el entretenimiento. Entonces la animación 3D, digamos que sigue siendo la misma pero busca abarcar distintos sectores. Cada vez que vemos como las células unas contaminan a otras, o como funciona el torrente sanguíneo, o como funciona un corazón, todo eso es animación 3D. Un ejemplo muy claro es El Rey León que vimos en los años 90, es una película que fue ilustrada en dos dimensiones, en 2D, y ahora salió una nueva versión donde se ven los personajes ya hiperrealistas, con sus pelos, con sus sombras, con todos estos detalles que lo hacen ver más cercanos a la realidad. Todo esto es 3D. Un simple disco de cartón con una especie de dibujos en secuencia equidistantes, girado a cierta velocidad y observado de una manera específica, generaría la sensación de movimiento. Se llamaba el fenakitoscopio y sería la inspiración del zootropo, que a su vez inspiraría el praxinoscopio, patentado en diciembre de 1877. Así es como funciona, el espectador mira por encima de un tambor dentro del cual hay una serie de imágenes dibujadas, y las personas observan una secuencia de un movimiento logrando un efecto animado. Más adelante llegaría el vitascopio, un proyector que emitía imágenes ininterrumpidas en una pared, lo que permitía que fueran vistas por muchas personas al mismo tiempo y no de manera individual en un aparato. Después, un dibujante y animador francés se animó a hacer 700 dibujos, los puso sobre un cristal iluminado, los grabó uno a uno y creó Fantasma Gorin, la primera película totalmente animada de la que se tenga noticia. Más adelante, un historietista estadounidense visitó un museo y apostó con un amigo a que él podría hacer que los dinosaurios vivieran de nuevo. Realizó 10.000 dibujos de su puño y trazo, en los que trabajó durante seis meses. El resultado final fue una película que mezclaba imágenes reales con animación. Luego, dos amigos fundaron una compañía dedicada a convertir los cuentos populares en cortometrajes animados. El primer trabajo realizado fue Alicia en el País de las Maravillas, una mezcla de imágenes reales y animación. Le siguieron otros tantos y crearon nuevos personajes como un ratón de nombre Mickey. Pero en 1937 fueron con toda y presentaron al público Blancanieves y Los Siete Enanitos. El primer largometraje animado que, entre muchas otras cosas, hacía un esfuerzo por presentar realismo en los movimientos de los personajes. Es considerado el primer corto animado Fantasma Gorin. Para hacer Fantasma Gorin, el señor Emily Cole usó tinta china sobre papel blanco y para cada segundo de animación necesitó 16 fotogramas. O sea, 16 dibujos por segundo. Vamos a ver cuántos dibujos tengo yo en mi animación. Uno, dos, tres. Mejor después les cuento porque esto parece que va como hasta el infinito y más allá, como dice uno de los personajes de Toy Story. En Toy Story se necesitaron 100 animadores con más de 100 computadores prendidos durante las 24 horas del día durante todo el tiempo de producción. Fue la película más taquillera de 1995 y estuvo nominada a los premios Oscar. Para que las animaciones sean verosímiles, o sea, para que uno les crea, existen unos principios de la animación. Son 12, se los inventaron unos animadores de Walt Disney y entre ellos están anticipar la acción del personaje. O sea, si el personaje se va a caer, hay que verlo desde que está parado. El buen manejo de luz y sombra, aceleración y desaceleración, eliminar la rigidez de los cuerpos y la cantidad de dibujos por acción. Esas y muchas otras hacen parte del proceso de la animación, que no es tan sencillo como parece. Así sea tan solo segundos. En la animación, primero muerta que sencilla. La relación de tiempo que existe entre un producto finalizado y el proceso que hay detrás es inmensa. No solo la cantidad de horas de trabajo, sino la cantidad de personas que hay involucradas. En ocasiones hacer un solo segundo para televisión puede tener por atrás una cantidad de artistas donde hay uno que está modelando un personaje, otro que le está aplicando la iluminación, otro que hace los materiales, otro que lo anima, otro que hace una composición. Hay animaciones que te pueden tomar semanas para lograr un par de segundos. Uno ve grandes estudios que logran hacer una película en seis meses y realmente es porque tienen detrás 300 personas trabajando casi 24 horas. Lograr hacer una película de dos horas en un equipo pequeño de unas 10 personas puede tomar tranquilamente tres o cuatro años. A mí lo primero que me llega es un personaje diseñado por el ilustrador y previamente aprobado por el cliente final sobre todo, ¿cierto? Aquí está la frontal, la tres cuartos y la side. Entonces, yo lo que hago es meterme al programa, vectorizar todo el personaje y partirlo en las diferentes partes que yo considero que se pueden mover para que la animación quede mucho más bonita. Una vez yo tenga todo el personaje partido en partes, yo lo creo como en un esqueleto, ¿cierto? Mira que esto es como un árbol que cada una de estas ramificaciones corresponde a una parte del cuerpo. Entonces, el cachito, que la oreja, que las pupilas, que los párpados para que ella pueda hacer parpadeos. Una vez yo tenga todo este árbol montado, yo lo que hago es ponerle huesos al personaje, ¿cierto? Son unas especies de mangueritas por las que yo voy a poder controlar al personaje para que éste se pueda mover. Una vez yo tengo el personaje creado, ya pasamos al proceso de la animación. Todos los programas de animación se rigen como por una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, cada una de estas capas corresponde a un niño. Cada una de estas personas les toca animarlo independiente y esto es lo que nosotros exportamos para la postproducción. Nosotros recibimos los insumos finalizados de todos los otros departamentos. Y finalizamos, compilamos y hacemos la exportación final. Marisol tiene una serie de elementos que son todas estas capas que tenemos acá. Entonces, tenemos sol, nubes y aquí ya montamos el fondo que teníamos organizado desde antes. Nosotros tenemos que procurar que los personajes se vean bien integrados todo el tiempo, con los fondos, que no compitan. Y ya una vez tenemos el desarrollo de fondos, el desarrollo de la producción de la animación, trabajamos con cómo queremos que este universo se vea. En el proceso de renderizado lo que está pasando es que todas esas pequeñas capas, que son el fondo, los personajes, los efectos, la colorización, la postproducción de audio y todo, se compila y se genera la película. Talento humano que se requiere para hacer un proyecto animado realmente es muy amplio. Inicialmente se creía que solo los diseñadores gráficos o publicistas o artistas que hayan trabajado en producción audiovisual podrían hacer animación. Y realmente hay una cantidad de talentos detrás. Entonces se ven animadores, se ven ingenieros, se ven arquitectos, se ven publicistas, se ven gráficos, poetas. Además que, como tiene tanto de arte, hay una cantidad de personajes que vienen de otras áreas que quieren involucrarse en el cuento. Hay muchas técnicas de animación, pero hay una que me gusta bastante. Se llama stop motion, detener el movimiento. No sé si han visto esos videos en el que las cosas, no dibujos, sino cosas reales parece que se mueven. Por ejemplo, vamos a darle movimiento a este Michael Jackson. Usted vio como si el muñequito de Michael Jackson estuviera bailando. Eso porque se tomó una foto en cada una de sus poses y así se genera la sensación de movimiento. El mismo principio de mis garabaticos que dibujaba en los cuadernos. Además del stop motion, hay otras técnicas para animación 2D. La rotoscopia consiste en calcar imágenes reales para conseguir movimientos realistas. La animación 2D full frame consiste en hacer 24 imágenes para un segundo y tiene como base la rotoscopia. En general, el universo de la animación digital tiene una serie de términos asociados a ella. Modelado viene de modelo. Es construir un objeto, producto o personaje con geometrías hasta lograr su forma ideal. Texturizado o mapeado es los materiales que se le aplican. Esto tiene que ver con los colores, tiene que ver con el relieve, tiene que ver con las texturas. Entonces el texturizado o el mapeado es toda esa parte, toda esa apariencia que tiene. El lighting o la iluminación es todo lo que tiene que ver con iluminar los objetos. Si no los iluminamos estarían penumbras, no se podrían apreciar. El render es la representación o la generación de esa imagen. No. 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 Es decir, están no solo los computadores, también están los escáneres. Hay escáneres 3D que te ayudan a escanear una escenografía o a escanear un objeto o un producto que uno quiera que se vea hiperrealista. 3D Renderman es el software que está detrás de películas como Toy Story o Monster Sync. Fue desarrollado por la compañía Pixar para sus producciones en 3D. Un día se comprometieron a hacerlo público y cumplieron. Existe la versión para aficionados y la versión para profesionales. Usted puede tener en su casa este software, la versión gratuita incluso. La única condición es que no puede ser utilizada con fines comerciales, pero también puede pagar por el software para hacer su corto animado comercial. ¿Y cómo es que Pixar logra tan buena iluminación en sus escenarios tridimensionales? En parte por este software. Y para seguir con los software accesibles están los de modelado, o sea, para darle forma a los muñequitos. Existe Blender, DAS 3D, entre muchos otros. Y también hay otros tipos de animación. No sé si les ha tocado ver videos de cómo va a quedar un edificio, una casa o un apartamento por dentro antes de ser construido. Esto también es animación. Animación 3D. Y es muy utilizada por diseñadores y arquitectos. En esto, el software más conocido se llama AutoCAD. Aunque también existen Maya, SketchUp, Reddy, 3DS Max, entre otros. Ya no se contratan animales en las películas. Ya hay inclusive compañías que se dedican solo a modelar y animar animales para evitar el maltrato animal. La tecnología para mí es una gran herramienta que ayuda a catapultar o a potenciar todos estos talentos o todas estas ideas que uno tiene de construir o de crear proyectos o de contar historias. Si no existiera la animación digital en el mundo, ay no, no puede, tiene que existir. Que podamos conmovernos con una historia de seres animados o imaginarnos algo que podría ser pero todavía no es. Acercarnos a la realidad o crear mundos imaginarios es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y usaron la tecnología para hacer posibles sus ideas. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. ¡Gracias!